Este lunes 6 de julio se realizó la firma de convenio entre la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Universidad del Altiplano para otorgar a los derechohabientes el 20% de descuento en el pago de colegiaturas de los programas educativos que ofrece la Casa de Estudios. En la Sala de Juntas, la delegada de la Dependencia Federal, Perla López Loyo, destacó que el descuento se aplicará en los niveles de educación básica, media superior y superior. Es muy grato oír que esta firma de convenio va a llegar hasta preescolar, que no solamente nos vamos a quedar como venimos planeando que pudiera ser nada más a nivel superior, sino que va a ser medio superior, secundaria, primaria y llegará a preescolar. Y qué fortuna, yo sí creo que es maravilloso que usted esté haciendo en este momento esta propuesta, eso es lo que firmaremos en este momento y habrá más pequeños que podrán inclusive tener la opción de poder ir rotando por diferentes estadios durante su formación educativa. Por su parte, la rectora de la Universidad del Altiplano, Susana Fernández Ordóñez, dijo que aunado al descuento, los derechohabientes podrán acceder a una beca a través del desarrollo de proyectos que incidan en el cuidado del medio ambiente. La beca verde la van construyendo de acuerdo a las participaciones, a las propuestas que hagan para mejorar el medio ambiente. Lo que se ha aceptado, el chico va a poder ir incrementando su beca de acuerdo al interés que le ponga a este rubro tan necesario en el país en estos momentos. Entonces, ese también tiene la oportunidad de seguir construyendo su beca. Entra con el 20, pero podrán irla construyendo de acuerdo a sus participaciones en la sustentabilidad, en la ecología, en el medio ambiente. La delegada aseveró que el trabajo en conjunto permite el desarrollo en la formación académica de la comunidad estudiantil de la entidad. La sociedad necesita estar mayor informada, con mayores oportunidades de formación en diferentes especialidades, para que todos unidos podamos salir adelante en nuestro país. Muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta de firma de convenio, en donde podemos ofertarle a los padres, más que a los jóvenes, a los padres la opción de que sus hijos puedan asistir a una universidad con las características y el reconocimiento que ya se han ganado al transcurso de tantos años de estar trabajando. Para conocer sobre los beneficios de la firma de colaboración entre la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Universidad del Altiplano, marque al 01246-1175013 de la Dependencia Federal. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.